Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos sean a esta primera entrada de nuestro blog sobre el ensayo en la cual vamos a estar hablando de los conceptos primordiales que nosotros mismos vertimos en nuestro libro que publicamos justamente en el año de 2022, el año pasado, publicado por la editorial El Diván Negro es que publicamos nuestro libro Contra la Humanidad, crítica del dispositivo que el propio ser humano social se ha forjado a partir de su naturaleza misma, ese es el título completo del libro que publicamos el año pasado y que dimos a conocer ante el público conocedor y mediante estos programas en nuestro canal de YouTube es como vamos a ir enriqueciendo un poco acerca de los conceptos que enriquecen precisamente la obra que nos atrevemos a compartir con nuestras amigas y con nuestros amigos del público el primer concepto que quiero tomar hoy sin lugar a dudas se refiere precisamente al de realidad nosotros, cada una de nosotras y cada uno de nosotros nos movemos en el mundo matérico y ustedes lo saben perfectamente bien, somos seres, somos sujetos que estamos en constante contacto precisamente con esto que es la realidad, el mundo matérico y este mundo matérico y este mundo de la realidad nosotros creemos, es uno de los grandes prejuicios que atenazan nuestro pensamiento, creemos que a este mundo lo entendemos a través del pensamiento pero no es así, en realidad a este mundo lo atendemos y lo entendemos y lo aprendemos así con H, lo aprendemos a través de nuestros sentidos, es decir, la primera forma en la cual nosotros podemos darnos cuenta y podemos tener en cuenta y darnos cuenta de la existencia de esta realidad pues es precisamente a través de nuestra conciencia fenoménica ¿y a qué le denominamos conciencia fenoménica? bueno, denominamos conciencia fenoménica a la conciencia que se construye a partir de cada uno de los datos que aportan cada uno de nuestros cinco sentidos porque antes que ser cualquier otra cosa somos seres orgánicos y la primera cuestión fundamental dentro de toda una teoría de la historia es comprendernos a nosotros los seres humanos en primerísimo lugar como seres biológicos, como seres orgánicos que tenemos que satisfacer necesidades materiales para poder seguir sobreviviendo y después ya viene la mente y el pensamiento y todas las elecubraciones y las maravillas que nosotros podemos pensar con el pensamiento la filosofía y la creación poética y artística y todas estas cosas sí, podrán venir después pero antes, antes está precisamente la conciencia fenoménica la conciencia corporal que nos hace precisamente ser conscientes de que antes de hacer pensamiento antes de «je pense donc je suis» de ese célebre francés del siglo XVII que fue René Descartes antes de eso somos seres sintientes y entonces bueno, nos agregamos nosotros como ustedes se podrán dar cuenta a toda una gran ola de interpretación precisamente del ser humano actual y presente como un ser humano antes que pensante, un ser humano sintiente porque todos somos seres corporales y todos sentimos y todos generamos emociones y todo eso escapa precisamente a la mente racional entonces el «je pense donc je suis» no puede ser precisamente la primera forma constitutiva del ser humano la primera forma constitutiva del ser humano es precisamente lo que decía Marx a lo largo de sus numerosos libros podemos citar entre otros el Capital, la Ideología Alemana sus apuntes precisamente para los cuadernos, los Grundris, etc. Marx decía, junto con Engels y tiene absolutamente toda la razón, junto con otra gran cantidad de filósofos materialistas que el ser humano, antes que ser espiritual es un ser humano biológico, sintiente y que además tenemos que cubrir necesidades biológicas para poder satisfacer nuestras necesidades y poder seguir viviendo si nosotros no comemos si nosotros no nos resguardamos si nosotros no satisfacemos esas primeras necesidades resulta ser que el pensamiento jamás se va a lograr y entonces todo lo que hace el ser humano pues va a resultar completamente estéril puesto que al ser humano le estamos entendiendo o lo tratamos de tomar en cuenta desde el punto de vista del pensamiento y de eso no se trata somos seres sintientes y entonces como nosotros somos seres corporales sintientes que estamos además estamos atrapados por decirlo de alguna manera en el propio presente entonces resulta ser que la dimensión vivencial real en la cual se dan todas las cosas que nosotros vivimos se da precisamente en este mundo matérico en el presente es el presente la dimensión temporal por la cual nosotros vivimos y es el presente la dimensión temporal en la cual nosotros y por la cual nosotros construimos absolutamente todos los significados que dan razón de ser a nuestra existencia entonces bueno tenemos que tomar en cuenta que cada una de nosotras y cada uno de nosotros somos seres históricos y cada una de nosotras y cada uno de nosotros está constituido por un horizonte histórico cada vez que nosotros queremos examinar al mundo cada vez que nosotros queremos realizar algún ejercicio analítico de cualquiera de los fenómenos que rodean a este mundo en primer lugar nos vamos a dar cuenta que en este mundo estamos nosotros involucrados matérica y sensitivamente entonces ese horizonte histórico que nos conforma siempre nos va a estar conformando por lo tanto esos niveles de la objetividad y subjetividad no existen la subjetividad siempre va a ser una parte fundamental de nuestra comprensión de la realidad toda desde los niños más pequeños hasta los adultos que están a punto de finalizar su vida todos absolutamente construyen sus nociones a partir en primerísimo lugar de lo que nosotros podemos aprender a través de nuestros sentidos nuestros horizontes históricos entonces nos constituyen como seres históricos pero también nos constituyen como seres materiales y el mundo está involucrado en nosotros y el mundo está involucrado en cada uno de los juicios y de los prejuicios que nosotros construimos en nuestra mente ¿cómo es eso posible? ¿cómo es eso posible? bueno resulta ser que yo al momento de hacer un juicio de dar o de emitir una opinión no solamente estoy hablando yo yo y mi real saber y entender sobre la cuestión que se está dirimiendo en ese momento también está hablando el mundo a través de mí y cómo lo está haciendo a través de los prejuicios justamente todo lo que nosotros creemos entender de este mundo todo lo que nosotros queremos entender como libre albedrío precisamente y una construcción libre del pensamiento no es más que un condicionamiento que viene de las propias coordenadas histórico-temporales que nos tocó vivir y además somos representantes del mundo que nos toca vivir entonces al momento en el cual nosotros emitimos vuelvo a repetir una opinión acerca de cualquier cosa nosotros lo que estamos haciendo es de hecho emitir una opinión desde el mundo que nos está conformando creyendo que nosotros estamos llevando a cabo la elaboración de una opinión completamente independiente pero resulta ser que todo ese cielo esa luz esos árboles esos ruidos estas personas que vienen a apagar el agua en el literapas absolutamente todos están involucrados en las formas en cómo yo pienso y cómo yo resuelvo las cuestiones que se me presentan de esta realidad entonces el horizonte histórico como lo pensaba Edmund Husserl que es uno de los primeros que comienzan a reflexionar en torno a este concepto y que después va a ser retomado por personas como puede ser Martin Heidegger o por sobre todas las cosas Hans-Georg Gadamer en su imprescindible libro Verdad y Método justamente el horizonte histórico es el hecho de que nosotros podamos vivir y convivir en este mundo pero este mundo está también involucrado en nosotros al momento por ejemplo en el que ya las personas pensantes tratan de hacer juicios acerca de la realidad y ponen en epogé precisamente la realidad tal como la conciben de todas maneras al poner en epogé la realidad tal como la concibe al suspender cualquier juicio sobre el mundo de todas maneras el mundo está actuando sobre nosotros y nos obliga a llevar a cabo emisiones de opiniones que muchas veces posiblemente y si las reflexionamos bien no son tan bien pensadas como lo creíamos pero ¿por qué las pensamos? pues porque el mundo se nos impone tal cual entonces la primera realidad histórica el primer concepto histórico y el primer criterio histórico que debemos de tomar en cuenta es precisamente esto que llamamos la realidad el mundo matérico precisamente y la temporalidad en la que este mundo matérico se desenvuelve al mismo tiempo que yo ¿no? nuestro tiempo justamente es parte de esta concepción de la realidad que cada quien maneja a la hora de elaborar un juicio bueno entonces bueno esto es una primera reflexión acerca de de cómo ¿no? nosotros estamos insertados en este mundo no nos podemos desprender del mundo y el mundo tampoco se puede desprender de nosotros a menos que sea a través de la vía natural de la muerte o de las vías de la violencia tan gustadas por el ser humano entonces bueno esta fue la primera entrada de este de de nuestro blog de que en donde vamos a reflexionar en torno a los conceptos vertidos de nuestro libro que se intitula contra la humanidad y estaremos platicando aquí les agradezco mucho el favor de su atención si les gustó el video póngale like por favor si no se han suscrito suscríbanse ahí también allá abajo está la indicación y síganos apoyando vamos a tener un año muy ocupado pero también también pero también también muy divertido muchísimas gracias nos estamos viendo se me cuidan chao lin